La fuerza del huracán José ha ascendido hasta la categoría 3, según informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, por sus siglas en inglés. Los vientos sostenidos de este fenómeno meteorológico, que se desplaza por el Atlántico en dirección oeste-noroeste, ya han alcanzado los 160 kilómetros por hora. En su camino, José podría perjudicar a algunas de las islas caribeñas ya dañadas esta semana por el huracán Irma, informa NB Grande C. De hecho, Antigua y Barbuda se preparan para este nuevo ciclón. Las estimaciones indican que José recorrerá un camino paralelo al de Irma, aunque se desviaría algo más hacia el norte a medida que avance. Por este motivo, no queda claro si esta tormenta tocará tierra en Estados Unidos. Está previsto que la tormenta siga fortaleciéndose, pudiendo llegar a convertirse este viernes en un huracán mayor. Según la escala de huracanes de Safir Simpson, que clasifica los ciclones tropicales por la intensidad del viento, el huracán mayor es aquel que se encuentra entre categoría 3 y 5. El nivel máximo que posee actualmente el huracán Irma a su paso destructor por el Caribe. A su paso por el Caribe Irma ya ha provocado al menos una decena de muertos. En algunas islas la infraestructura ha sido destruida casi en su totalidad. En los próximos días llegará a la Florida, donde alertan que puede tener un efecto devastador.